Hacemos un trabajo de movilidad general, luego seis minutos de mano alternando, skipping bajo, jumping jack y up down para entrar en calor. Luego tenemos seis minutos de unwrap, trabajando tuck rock para activar la zona media, estiramiento de la posición del niño, de la cadera por encima de la cabeza subiendo un objeto para calentar el hombro y para activar la zona media, trabajaremos el good morning. Luego, hoy hay un trabajo de fuerza de core de bíceps con press. Ah mira, por eso que se ha apuntado Alex, ha visto que tenía core de bíceps y se ha apuntado a la clase. Luego tenemos aquí un unwrap, 15 minutos, en que hay que hacer 50 mountain climbing con cada pierna, trabajo de hombro desde la rodilla, con la rodilla por el suelo y el russian swing. Para terminar chicos, trabajo de zona media, dead bird, bird dog y hollow body plank hold. Ya les explicaré qué es cada uno de los ejercicios. Hoy no tenemos a Luciana, entonces lo que haré es explicar el entrenamiento, enseñaré vídeo y empezamos, vale? Para calentar chicos, 45 segundos, el skip en bajo es la carrera en el mismo sitio, ok? Aquellos que tengan espacio en casa pueden correr, imagina que tienen ahí una área, todo, puede hacer lo que está haciendo chicos, saliendo del sitio, tanto hacia adelante, cuanto hacia atrás, ok? También tenemos, a ver... ¿Dónde fue? El segundo movimiento es el jumping jack chicos, 45 segundos haciendo el jumping jack, el jump jack es palillo estrella, palillo estrella. Luego tenemos el up down, que es poner la mano al suelo, haciendo la posición del oso, mano al suelo, posición del oso, estira atrás y vuelvo. Ok? El movimiento es este. Venimos ahí haciendo los ejercicios desde hace un tiempo. Bien chicos, terminamos el calentamiento y vamos, seguimos el calentamiento, haciendo el unwrap. El tuque es tumbarme boca arriba, como si fuera coger mi pie. Mira, yo saco los hombros del suelo y voy hacia adelante, hacia atrás, haciendo un balanceo, ok? Hago este balanceo, adelante atrás, hacemos 10 repeticiones. Luego, la posición del niño, nos ponemos ahí de rodilla, brazos estirados, me echo hacia atrás, estiro hombro, lombar. Los que pueden sentarse los talones, bien, si no puedo sentarme, no me siento. Los que tengo mucha dificultad, echarse hacia atrás, que separen más las rodillas. También haremos 10 repeticiones de este ejercicio. Bien. Luego, subimos la pieza de la cintura por encima de la cabeza. Los que tengan la mochila, yo coloco la mochila, aprieto el abdomen, subo y bajo. Y haremos cinco repeticiones con brazo, cinco con el otro. Si tengo una mancuerna, hago lo mismo con la mancuerna. Si tengo un peso y subir, ok? Si tengo una mancuerna, simplemente subo. Quiero que veáis que el material, el peso, no baja. ¿De dónde está mi mano? Solo sube. No quiero que bajéis la pieza para cualquier impulso. ¿Vale? Con el que le vea igual, chicos. Sube el que le vea directamente, se pesa mucho, apoyo en el hombro y subo. Y para terminar, hacemos el buenos días, ponemos las manos tras nuca, codos hacia atrás, mantengo la columna en extensión, bajo, echando el culo atrás y subo. Estás viendo que el chico no flexiona la rodilla. Hay un desbloqueo de rodilla, ¿vale? Pero la rodilla no se echa adelante. Quiero que tengas el culo el máximo posible hacia atrás. Ok, chicos? Vamos allá. Comparto aquí el reloj y voy hablando con vosotros. Empezamos, 45 segundos de skipping bajo. Díselo en francés a Thomas, que no has enterado. Un minuto durante 6, 6, 12. ¿Estamos, chicos? Prepara. Yo les aviso cuando parar, ¿ok? Vamos, en 10 segundos empezamos el skipping bajo. ¡Cos! 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 ¡ Si estoy con el ordenador Luciana te digo que no, estoy un poco farto de este ordenador. Espera, a ver, volvemos aquí. Timer, calma, paciencia. Emon, puse mal aquí. Los gritos calados, nadie me dijo nada también. Prepara, vamos. Ahora sí chicos, prepara, skip y bajo, corren en el mismo sitio, si tengo espacio, corren hacia delante y hacia atrás. Ya, les aviso, ok? Vamos, ya empezamos. Hemos empezado chicos, hacia delante y hacia atrás, los que tengan espacio, vamos hacia el segundo quince. Si tengo espacio, voy hacia delante, hacia atrás, mirando hacia delante ahora y mirando hacia delante, muevo bien los brazos, tente traer la mano por encima del pecho, ok? Alante, atrás, alante, atrás. Cinco segundos más chicos, cinco segundos. Descansamos. Los próximos 45 segundos haremos el jumping jack. Empezamos palillo, ok? Palillo estrella, palillo estrella. Abre y cierro. Abre y cierro. Chocamos la mano en la lateral del muslo y choca la mano por encima de la cabeza chicos. Trabajamos la amplitud ahí. Quiero que suene la mano por encima de la cabeza, chocando. Una palmada por encima en el muslo. Cinco segundos más y vamos a hacer el up-down. Descansamos chicos. Para el up-down quiero que pongan las manos en el suelo, vale? Con las piernas abiertas, las manos entre los pies. Estiro y vuelvo con las piernas abiertas. Empezamos en 3, 2, 1, ya. Abrimos las piernas, Castor. Vamos adelante y atrás. Estiro y vuelvo. Pongo la mano lentamente en el suelo. La extensión de rodilla y cadera es rápida. Papá, atrás y vuelvo. Pongo de pie. Mano suelo despacio. Estiro y vuelvo. Rápido. Pongo la mano despacio. Estiro y vuelvo rápido. Descansamos chicos. Segunda ronda. El skip en bajo va a ser ahora un poquito más rápido. Ok? Descansamos. Prepara. Skip en bajo. Segunda ronda más rápido. Rápido, rápido, rápido. Aumentamos la velocidad ahora chicos. Quiero que mováis bien los brazos, ok? La mirada hacia adelante. No mireis el suelo. Subo barbilla. Subo barbilla. Mira hacia adelante. Coordina bien los brazos. Los brazos estén fuertes, duros. Vamos. Ponemos un poco de intensidad chicos. Ponemos intensidad. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Sigo. Descansamos chicos. La segunda ronda. Jumping jack. Empezamos palillo, ok? Con los pies juntos y con las manos pegadas al muslo. Y abrimos así una estrella. Aumentamos ahí un poquito la velocidad chicos. Los que tengan más movilidad en el hombro, intenten chocar las manos por encima de la cabeza con los codos estirados. Ok? Tente estirar las manos por encima de la cabeza. Si tengo más movilidad, hay un movimiento más amplio. Si me molesta el hombro, vuelvo a doblar los codos. Vamos, José. Tira. 15 segundos chicos. Descansamos y vamos para la última ronda de up-down. Quiero que la extensión de cadera y rodilla sea rápida, ok? El bajar es lento. Yo pongo la mano lentamente. Apoyo toda la palma de la mano en el suelo. Y cuando esté en la posición del oso, estira el volvo muy rápido. La bajada puede ser controlada, pero la extensión de cadera y rodilla es muy rápida. El pie apenas toca la punta del pie atrás. Trabaja la pilometría. Toca y vuelvo. Toca y vuelvo. Vamos, Efraín. Tengo un televisor muy grande, chicos. Vean todos. Vamos. Aquel que no quiere hacer... Descansamos. Que no quiere hacer mucho, tiene que quedar parado así. Yo creo que es un problema de Wi-Fi. Prepara, chicos. Vamos a empezar ahora los seis minutos unwrap. Empezamos los diez Tuk Rocks, que es el balanceo de boca arriba, ok? Hacemos diez Tuk Rocks, el balanceo. Es libre, ok? Cada uno va a hacer lo suyo. No voy a contar nada ahora. Ahora no hay tiempo. Son diez repeticiones con las rodillas dobladas, Nacho. Es Tuk doblado, rodilla doblada. Hago las diez repeticiones. Terminamos las diez repeticiones de Tuk. Vamos a hacer la posición del niño dinámica. Nos ponemos de rodilla. Sentamos en los talones. Estiramos la espalda. Diez repeticiones. Estiro bien los brazos. Los que puedan sentarse en los talones. Mejor aún. Los que puedan sentarse en los talones. Hacemos diez repeticiones. Siento atrás. Siento los talones. Siento estirar. Posterior del hombro. Siento atrás. Seguimos chicos. Seguimos. Seguimos. Terminando las diez repeticiones de Dynamic Chutes Pose. La posición dinámica del niño. Vamos a hacer la elevación cinco con cada brazo del objeto. Poco peso ahora que estamos calentando. Nos ponemos de pie. Ponemos ahí de la cintura. Y subimos por encima de la cabeza. Hacemos cinco con brazos. Cinco con el otro. Vale. Movimiento controlado. Sin bajar. Ok. No quiero que bajéis. Yo paro de pie. Y de pie subo. Hago cinco con la mano. Cinco con la otra. Los que tengan una dificultad que traigan primero al hombro. Apague la mano en el hombro. Y subo. Cinco con la mano. Cinco con la otra chicos. Apreten bien el abdomen. No quiero que bajéis el pecho. Mantén pecho alto para subir. Pecho alto. Pecho alto. Y subo. Seguimos. Seguimos el tiempo. Terminando las cinco con cada brazo. Vas a hacer el buenos días. Que es mano tras nuca. Y flexión de cadera. Echando el culo atrás. Con la espada recta. Pecho alto. Como si yo fuera a tocar mi culo en la pared que está detrás de mí. Yo echo la cadera atrás. Cadera atrás. Cadera atrás. Y manteniendo la columna recta. Y voy a hacer esto diez repeticiones. No tengas prisa. Vale. José pone la mano tras nuca. José. Tras nuca. Manos tras nuca. Codas atrás. Hecho bastante el culo atrás. Terminando los buenos días. Voy a empezar otra vez. Los tuc box. El balanceo es boca arriba. El abdominal es boca arriba. Saca más pecho, Mónica. Saca pecho. Saca pecho. Saca pecho. Baja con el pecho. Hacia atrás. Saca pecho. Saca pecho. Baja un poquito menos. Vamos a hacer ahí. Terminando. Tuc rock. Terminando los diez. Tuc rocks. Otra vez. Terminando el tuc. Otra vez. Tuc rock. Otra vez. Si tengo un poco de movilidad, que abran más las rodillas para hacer la posición del niño. Pero quiero que intentéis tocar los glúteos y los talones. Temos otros dos minutos. Glúteo y talón. Terminando la posición del niño, volvemos a subir el objeto. Cinco con cada brazo. No bajes, Laura. No bajes. Solo sube. Punta de pie. De pie. De ahí. No bajes. Antes de subir, punta de pie. De ahí. Esto es. Cinco con brazo, chicos. Elevación del objeto. Cinco con el otro brazo. Nos queda un minuto 20. Vamos, chicos. Último minuto. Nos queda un minuto. Un minuto, chicos. Vamos, Alex. Trinta segundos. Seguimos ahí. Trinta segunditos más. Vamos terminando lo que tenemos en manos. Bien, chicos. Terminamos. Muy bien. Acercavamos, por favor. Ahora nos saca un trabajo de fuerza. Y vamos a hacer cuatro rondas. Dos minutos cada ronda. Y quiero que hagáis máximo de repeticiones de hammer curl yendo a la posición de un press. Descansamos 45 segundos a cada dos minutos. Durante los dos minutos, intenta hacer el movimiento sin parar. El ejercicio es este. Mira, los que van a trabajar con la mancuerna, sujetan las dos cabezas. Subo. Cabeza. Pago al pecho. Subo. Primero, hago el movimiento completo. Los que van a trabajar. Si alguien tiene una goma, chicos. Pienso solo en un pie. Parece que la goma tiene mucha tensión. Hago el bíceps y empujo. Tengo una goma. Puedo utilizar la goma en este ejercicio. Intente mantener los codos pegados. A ver. Este movimiento. Bien. Los que tengan la mochila. Aguicurco la mochila. Y subo. Si tengo dos de mismo peso y hay poco peso, puedes hacer el movimiento unilateral. Pero lo que quiero que veáis es que la posición de mi mano es una posición de martillo. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo vosotros dais un martillazo? ¿Sabes? Como la mano está aquí. Como si fuera a dar un martillazo. Entonces, el dedo gordo tiene que estar hacia arriba. Y arriba, un puñetazo. ¿Ok? Con la mochila eso. Mira, los que tengo ahí dos mochilas o dos mancuernas con el mismo peso, pueden trabajar igual. A ver. Bien. Con el Kilebel. Mira cómo coge el Kilebel. ¿Ok? ¿Ok? Simplemente, chicos, probando los ejercicios ahí, si alguien tiene alguna duda, que me pregunte ahora. Son dos minutos seguidos haciendo esto. Hago el curso de bíceps y vuelvo. En mi frente. Probamos. Los que tengo mancuerna, mancuerna, con la goma, la goma. Si la goma es una goma muy dura, piso solo con pie. Si es una goma un poco más blanda, puedo utilizar con los dos. Tienes que ver que es un trabajo de resistencia, ¿eh? Podría descansar arriba, descansar abajo, pero mantener. Tentar mantener una misma velocidad, ¿sabes? Un pum, 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 empujer, el mismo ritmo. Los que tengo Kilebel, pueden probar también sujetar la pieza. Al contrario, ¿vale? Como yo hice con la bola hacia arriba, podéis probar con la bola hacia abajo. El problema de poner la bola hacia abajo, si tienen la bola grande como la mía, puede dar con la cabeza, ¿vale? Entonces, por eso, es complicado. Pero los que tengo Kilebel ahí con poco peso, pueden trabajar con el cuerpo, con la bola de Kilebel. Creo que puedes trabajar con dos, ¿no, Efraín? Una con cada brazo. ¿Pero cómo? No tienes cómo sujetar más cerca de la mochila, con la mano entre la pegada, más cerca. No, no, una con cada mano. Eso. Pero la mano de lado, una mano enfrentada a la otra. Como si fuera un martillo. Enfrenta una mano a la otra. Así, sube así. Al mismo tiempo. Empuja hacia arriba. Ok. Chicos, vamos allá. Vamos. Son cuatro rondas. Dos minutos cada ronda. Dos minutos cada ronda. Dos minutos cada ronda. Quatro rondas. Descansamos 45 segundos. Prepara chicos. En diez segundos. Vamos. Subo. Hemos empezado. Dos minutos. Ok. Controla el ritmo, el bíceps es un músculo pequeño, va a empezar a cansar. Para hacer el bíceps, no mováis el cuerpo, ok? No hago un balanceo con mi pecho para hacer el bíceps, voy a hacer el movimiento más estricto posible. Llegué al hombro y subo al hombro. Un minuto, chicos. ¿Vas bien, Luis? Seguimos ahí, chicos. Venga, Minerva. Vamos, Alex. Vamos, 25 segundos. 10 segundos de corte. Pasamos, 45 segundos. Podemos estirar un poquito. Son 4 rondas. Vamos allá, chicos. Estirar el bíceps. Moven los brazos. 20 segundos más. Prepara, coge material. Empezamos en 3, 2, 1. Ya. Adiós. Gracias. Un minuto, chicos. Gracias. Vamos, chicos. 10 segundos. Listo. Descansamos, chicos. 45 segundos. Masajeamos ahí el antebrazo, apretamos, giramos, estiramos ahí el bíceps. Aumentamos ahí los hombros. Prepara, chicos. Ronda 3. Últimos 10 segundos. Estos ahí con los brazos en chao. Ya. Bien, ahora. Bien, ahora. Muy buenas, chicos, eso es. Seguimos ahí. Vamos a mantener el mismo ritmo. Nos queda un minuto 15, chicos. Un minuto. Un minuto. Bien, Max. Vamos. Eso, Mónica. Vamos a hacerlo. 40 segundos, chicos. Un minuto. 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 15 segundos. Y vamos para la última ronda. Última ronda, chicos. Vamos, Laura. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Álimo. Un minuto. Un minuto. Unde. Petera, chicos. Rodri Pérez, luego me escribes el nombre de tu empresa, que he llamado al chico ese del trapo. Y me preguntó que Rodrigo era, de qué empresa. Yo no sabía el nombre de tu empresa. Luego me escribes, por favor. Vamos, Alex. Pesa mucho eso. Mira. Haber cogido una con menos peso. Mira, chicos. Vamos a entrar en el último minuto. Luego vamos a dar ahí un poquito con el Watt. Vamos, Alex. 30 segundos. Vamos, Nacho. Vamos, Nacho. Vamos, Nacho. Últimos 20 segundos. Cuidocito. Lanzamos, chicos. Ya está. Trabajo de fuerza de curso de bíceps finalizado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Les explico el entrenamiento, ¿ok? Son 15 minutos en que quiero que hagáis el número máximo de ruedas posibles de 50 mountain climbs con la misma pierna. Tienes que hacer con la misma pierna 50 veces. Les recuerdo que estoy en la posición de tabla. Empuco el suelo. Empuco el suelo. ¿Estáis viendo cómo estoy? Importante en esta posición. Yo crezco. Vale. Mi barbilla está por delante. Yo empuco el suelo. Estiro la pierna. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y así 50 veces con cada pierna. Luego, ¿qué quiero que hagáis? El apoyo en la rodilla. El peso es estricto, ¿ok? La pieza sale desde el hombro. Empuco hacia arriba. La rodilla que tengo doblada es el lado que voy a subir. La mano está en el hombro. Los que van a trabajar con la mochila. Subo. Bajo. Apoyo en el hombro. Bajo. Subí. Bíceps de oreja. ¿Estáis viendo qué? El lado que estoy subiendo es el lado que tengo apoyado en el suelo. Los que tengo la mancuerna. Van a sentir ahí bastante el abdomen. ¿Vale? Es un ejercicio que además de trabajar el hombro, se trabaja mucho los estabilizadores ahí de la zona media. Y los que tengo un kelebel. Dentro de la mano. Aguanta en posición de hack. ¿Estáis viendo qué termino con el codo bajo? Esta posición, la posición baja. Muchos de vosotros tienen dificultad con esta posición. Entonces, es como un puñetazo en la barbilla. Y de ahí subo el movimiento. ¿Ok? Subo el peso. Si tenéis alguna duda, chicos, quiero que probéis este ejercicio luego. Y para terminar el último ejercicio, vamos a hacer el Russian swing, pero solo con una mano. ¿Ok? El movimiento con solo una mano. Voy a separar aquí para que veáis dónde va la pesa. Bien. ¿Estáis viendo qué? Mi mano pasa mi culo. ¿Vale? La pesa no golpea mi culo. Va hacia atrás. No quiero que estés golpeando el culo con el kelebel. Y no bajo. Imagina que hay un balón debajo de mi pierna. ¿Ok? No va a tocar el balón la pesa. Otra vez. Imagina que hay un balón entre mis pies. La pesa tiene que pasar entre el balón. Y salir hacia atrás. Bien. Los que tengo que el bebé. Mira mi otro brazo. Va acompañando. Voy a hacer 15 repeticiones. Con brazo. Seguidas. 15. Con el otro. Los que tengo la mancuerna. Poden hacer lo mismo con la mancuerna. Los que tengo la motila. Poco hacia adentro. Igual. Tiro la motila hacia atrás. La otra mano acompaña. ¿Ok? Y con la mancuerna, chicos. Lo que vas a hacer es sujetar la mancuerna con la cabeza hacia arriba. ¿Ok? 15 con brazo. 15 con el otro brazo. Vamos allá, chicos. Probando los ejercicios. Y aquellos que tengan alguna duda que me pregunte. ¿Ok? Con 15 minutos. Haciendo 50 mountain climb. Con cada pierna. 10 con cada lado. El press esricto. Con la rodilla. Para ir al suelo. Ahora falta una toalla. Una moada. Algo que tengáis ahí un poquito. Una colchoneta. Para apoyar la rodilla. Y ruso en el balón. El ruso. Hasta la altura del pecho. 15 con cada brazo. ¿Estamos todos, chicos? A ver. Vamos para allá. Empezamos. 15 minutos. 15 minutos. Empezamos en 10 segundos, chicos. Vamos allá. Con 50 mountain climb. Con cada pierna. ¿Ya? 50 veces con la misma pierna. ¿Ok? Cuento solo con la derecha, por ejemplo. Una, dos, tres. Cuento solo con la pierna. Intento mantener la barbilla por delante de mis manos. Todos completamente estirados. Empulcando el suelo. En 50 repeticiones, chicos. Terminando las 50 repeticiones. Respondemos de rodilla. Y hacemos el press estricto. La mano sale del hombro. Y vuelve al hombro. Toca el hombro con el peso. Subo. Apreta el abdomen. Y vuelvo. Hago 10 con brazo. 10 con el otro brazo. Tienes que apretar bien fuerte ahí el abdomen con este ejercicio. No va al suelo, Laura. Es del hombro arriba. 10 veces ahí. No va al suelo. Hombro arriba. 10 veces. Paran el hombro. Vuelve a subir 10 veces. Esa, Mónica. Eso es. Hago 10 para un lado. El press estricto. 10. Hacer el otro lado. Terminando. Hacer 15. Lucian Schwinn. Con cada brazo. Apreta ahí. Apreta ahí que hay peso, Alex. Apreta que hay peso. A seis, Alex. Seis con cada brazo. José Pérez, haz ocho con cada brazo. ¿Es leche o es vino, Gonzalo? Apreta ahí que hay peso. Apreta ahí. 15. Lucian Schwinn. Con brazo. 15. Con el otro brazo. Terminando los 15 más 15, volvemos otra vez con los 50 Mountain Clim. Con cada pierna. ¿Listo, Mónica? Mónica, quien empuja la mochila es la cadera, ¿vale? Como si fuera a dar un caderazo cada vez que va hacia adelante. Hablando de manera más vulgar, un pichazo. Aprieta y baja. Aprieta, ponte dura, aprieta y cada vez que te pones de pie, haces una contracción en el glúteo. Aprieta y baja. Aprieta, así vas a proteger tu lombar. Vamos ahora. Ahora es tu tiempo. Vamos. Bien, chicos. Adiós. 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 el entrenamiento largo. Mantenemos ahí el ritmo. Mantenemos un ritmo moderado, pero vamos a intentar no parar. Lífito, con ritmo. Vamos, Nacho. Mónica, cuando empujas la mochila, solta el aire arriba. Baja despacito. Empuja. Que suene. Solta, Gonzalo, cada vez que solta. Vamos trair para la shake, tá, Gonzalo? Tomás Dingling. Vamos. Tira, Laura. Tira, chicos. Que queda menos. Vamos entrar en los últimos siete minutos. Buen ritmo, Max. Tira, Fito. El otro día te viste en la calle, Fito. Estás finito, ¿eh? Te vio ahí. Está bien. Estás mejor ahora entrenando en casa que cuando ibas al box. Tienes ahí un pantalón verde. No era como el mío, pero estaba bien también, justito. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. No, tu sigue, quarta, quarta, ¿verdad? Es la quarta que te vio por ahí, ¿ya? Últimos cinco minutos, chicos. El trabajo es estricto, chicos, de press, de rodillas en el suelo, tenéis que activar el abdomen antes de subir el peso, aprieta el abdomen y empuja, aprieta el abdomen y empuja. Visualiza ahí que siente que la fuerza sale desde el abdomen. La fuerza sale desde ahí y empuja con una línea de fuerza, una línea de energía que sale desde el abdomen y empuja el peso por encima de la cabeza. ¿Vale? 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 cuando bajar, tocar el hombro, toca el hombro, para, el hombro, el hombro, toca ahí, eso, de ahí sube, baja, toca el hombro, de ahí sube, a esa paradita ahí, esto es, toca el hombro, sube, toque el hombro, bien, mejor ahora. ¿Es frente a parado la wifi de tu casa? Gracias. Buen ritmo, Castor, buen ritmo. Tira Rodri. Vamos entrar en el último minuto, nos queda un minuto y medio para terminar los 15. Vamos, Nacho. Haz algo, Nacho, va. Vamos. Apreta ahí, tira você. Valeu. Apreta ahí. Valeu. Pal Boom. El tiempo. these 합니다s. a O el tiempo. Ya. Astaga, eso fue vamos chicos, últimos 40 segundos ya terminamos por hoy vamos Minero, empieza vamos, Jhonny Pérez tira, que nadie pare chicos, que nadie pare 5, 4, 3, 2 muy buena chicos muy buena dejo de compartir aquí con vosotros muy bien mientras estáis respirando descansando os voy a enseñar los 3 ejercicios del finisher son ejercicios de la zona media el primer es el dead bug el bicho muerto pero con un objeto bien nos tumbamos bien chicos más importante del bicho muerto tengo que eso es muy importante tengo que imaginar que tengo una toallita pequeñita esas toallas de manos pequeñitas doblada debajo de mi lumbar la toallita está debajo de mi lumbar y estoy apretando la toallita todo el tiempo tengo que traer la punta de los pies para mí y voy a bajar muy lentamente y voy a bajar muy lentamente apretando la toallita contra el suelo el ejercicio es este es apretar la toallita contra el suelo mientras voy bajando la pierna bajo la pierna subo paro tengo que parar ahí toda la repetición paro aquí arriba bajo subo si alguien empieza a bajar y empieza a tirar de la zona lumbar baja menos o aprieta la toallita el pie no toca el suelo entonces es esto el bicho muerto nada más es que apretar la toallita contra el suelo y bajar una pierna de cada vez luego el bird dog manos en línea con los hombros rodilla en línea con la cadera estiro y vuelvo quiero que veáis que cuando yo hago la extensión yo hago la extensión mi rodilla está completamente estirada imagina que hay una pared detrás intento tocar el pie en la pared mis brazos completamente estirados ok estiro brazo contrario a la pierna estiro, estiro, estiro y hago fuerza en la rodilla y el último ejercicio es aguantar un minuto en la posición de holland quiero que hagáis la joroba esa que hago yo la flexión de la columna toráxica empujo 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 barbilla por delante de las manos y aguante esta posición la posición de holland estoy apretando el culo el máximo posible vale otra vez subo 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 estoy ahí apretando el glúteo el máximo posible aprieto el glúteo y mantengo esa extensión ahí de brazo en ningún momento relajo los hombros ok chicos entonces son tres rondas cada uno va a ser dentro de su ritmo no hay tiempo de diez repeticiones de bicho muerto bajando el pie de cada vez diez bird dog y un minuto en posición de holland ok vale no voy a poner el reloj para que veáis el minuto aquí el que vaya a controlar el tiempo vamos allá chicos podéis empezar cuando queráis podéis empezar haciendo ya bicho muerto con la mochila mancuerna que le veis con lo que tengáis ahí vale son tres rondas cada uno en su ritmo los que vayan terminando que vayan para arriba Laura para arriba con las dos pernas estiradas baja estira rodilla estira estira baja sube para no tienes que parar arriba para arriba para arriba con las dos pernas arriba baja uno despacito vuelve para arriba chicos imagino que tengo una toalla no está debajo del culo la toalla en la zona lumbar vale el lumbar está encima del culo sé que algunos de vosotros tienen menos culos que otros pero por encima del culo vamos sienta manteniendo las rodillas estiradas Gonzalo ahí arriba estira estira ahí arriba estira ahí arriba deja el pie duro Mónica el pie para ti baja con el pie durito el dedo no al contrario no de bailarina al contrario al contrario dedo para ti esto macho chicos en el bird dog seguimos mirando el suelo Juan que no te he escuchado son 10 en total o 10 en total no son 10 en total 10 en total en el dead bird son 10 en total 5 en contra de la pierna en el bird dog 10 en total 5 en contra de la pierna y en el hollow un minuto ahí en posición de tabla 3 rondas en el hollow quiero que hagáis como hice yo con la espalda la joroba esa yo empujo 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 mantengo mi barbilla por delante de las manos de las manos empujo empujo ahí Laura y ahí estira la pierna mantén la espalda así pero baja el culo baja el culo ahora barbilla por delante de las manos barbilla por delante barbilla por delante y mantengo ahí esa posición apretamos el culo el máximo posible en la posición de tabla rompemos una nuez ahí es para romper Alex no es para me has entendido me has entendido fito fito te pillado es para romper la nuez vale vamos en frente tres rondas chicos tres rondas más despacito mi nervo baja más despacito la pierna empuja más Nacho empuja que el que hagas la joroba empuja 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 la rodilla en el suelo no pasa nada importante que sigáis empujando el suelo en la posición de tabla apretó glúteo cierro costillas imagina que tenga un cinturón ahí apretando ahora sí esta posición es la buena esta mira Alex se quedó corto en el entrenamiento está haciendo las dominadas ahí para complementar no te caigas eso Mónica despacito con calma mantén los coles estirados Mónica estira los brazos mejor mejor vamos Nacho tirafito si te paras yo creo que es la internet pero como estás ahí quitando mocos sé que estás ahí en movimiento Castor más despacio Laura más despacio estira la rodilla ahí arriba para, para estira las dos estira, estira, estira estira, estira, estira dura, dura, dura mantén dura debajo estiradito Fito, sigues ahí mirándome Fito Efraín, has cortado el pelo tú mismo? Has sido tu madre o tú Efraín que hizo eso en tu pelo? ¿Cómo se llama el ditador ese de Corea del Norte? Has cortado el pelo igual tío este Alex no puede con él mismo porque ha dicho qué razón que se lo he cortado yo a Efraín quería hacer lo mismo que a mí pero me paró a tiempo ¿Cómo se llama José? terminado ahora tres rondas perfecto quiero descirar un poquito voy a desabandonar a Luciana por la mañana ¿Quieres abandonar a Luciana? que bueno clase hecha la duchita ahora ¿Quieres que seduchan? porque sé que hay algunos no seduchan pero los que seduchan viene bien ahora después de entrenar relaja no digo nada por pífito sé que te duchas no me mires así ¿Has terminado Alex? ¿Podéis dar la voz en los que vayan terminando y quiero decirme algo? ¿Has terminado Minerva? ¿Sí? ¿Somos vecinos entonces? ¿Has terminado? ¿Somos vecinos? ¿Has terminado? ¿Qué tal con el bíceps? ¿Te quemas de brazo? Sí, un poco así. Para hacer el bíceps. Más el hombro. Más el hombro que el bíceps. Estoy descompensado. Con la de 10 o la de 15. Con la de 15. ¿Qué tal con el bíceps?